Esta semana en este caso os hemos explicado con Kylian cómo funcionaba el team map un poco por encima y ahora he decidido que tenía que explicar mejor. Es un juego cooperativo a partir de un jugador y hasta cuatro jugadores y consiste en poner paquetes encima de un palet. En la caja encontramos un palet y un bloque que es el inicial, las instrucciones, las tarjetas que nos van a ir diciendo si tenemos que colocar uno de bajo o uno de alto, los planos o los altos, si tiene que ser rectángulo o forma cuadrada o si tiene que ser de color azul, rojo o blanco. Lo que hacemos es mezclar tarjetas y empezamos girando la primera. Nos sale que tenemos que poner un bloque de color blanco, pues decidimos cuál colocamos, por ejemplo, cojo yo este y lo coloco. No se puede sobresalir por los laterales y lo que tenemos que conseguir es hacer el máximo de capas todas iguales y que no queden agujeros, porque si pongamos el caso que me queda aquí un agujero, ese ya no lo puedo tapar con nada más encima. A partir de allí siempre va a quedar para las alturas para arriba con ese agujero, ¿vale? Pongamos el caso que juega al siguiente jugador, le sale una de color rojo, pues coge y pone esta aquí. El siguiente jugador gira, otra de color blanco, pues esta. El siguiente jugador, ¿qué pasa cuando alguna vez, imaginaos que llevamos mucho trozo, nos sale una de altura y ya no nos queda ninguna? Pues esta la giramos, ¿vale? Y seguimos girando el siguiente. De color blanco, pues pondríamos aquí que aún se podría poner. O sea, que ya habéis visto que es un juego cooperativo porque tenemos entre todos que conseguir poner todas las piezas para arriba y puntuación. Hay una puntuación máxima, que es cuando estuvieran todas puestas y bien perfectas, da un máximo, creo que son 25 o 30 puntos, no me acuerdo. Pues lo que tenemos que conseguir es llegar al máximo de puntuación entre todos, que quiere decir que lo hemos puesto todos.